Hola, hola, hola amigos de nuestro canal Retro80, tu canal favorito retro, esta vez para jugar un juego de estrategia, de batalla, de combate, un clásico de tableros, vamos a jugar nuestro jueguito. Vamos a ver cual es el juego, pongamos el disquete, vamos a prender la Commodore, y vamos a cargar el directorio, que juego nos toca, que juego nos toca, aquí está nuestro juego de estrategia, el Archon, de la empresa Electronic Arts, Load, coma ocho coma uno, y vamos a cargar, y un instante nos demorará. Bueno, bueno, ya no demoró mucho, ya salió el cursor, la palabra del Ready, que está lista la carga, y vamos a poner el comando para ejecutar. Nuestro juego de estrategia Archon, este juego Archon, es nuestro archiconocido, de los 80, nuestro ajedrez, mitológico, de Electronic Arts, y se presione una tecla para continuar, vamos a presionar, ah, presiona Run, la tecla Run para continuar, ya está, aquí está, se van a formar los... y la hechicera y el mago, vamos a ver, dos jugadores, no. Computer Amarillo, que sea la computadora, el negro, vamos a ver F5, la luz primero, ya, yo voy a hacer el amarillo, la computadora, el azul, presione F7, cuando esté listo, ahí está. Ya comenzó el juego, y está en el port 1, así que vamos a cambiarle al puerto, ah, ahora sí, ya. Es un ajedrez, vamos a avanzar, cada pieza tiene diferente distancia de movimiento. Jugamos, 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 todos jugamos. Vamos a ver, ya. Uy, ha marcado esa hechicera, nos ha marcado un hechizo, nos va a matar nuestra balística, a ver, vamos a ver. Cuidado. Ay, le gané a su hechizo. Le gané a su hechizo. Vamos a ver qué tal nos va... Si podemos derrotar a su Source, a su fantasma. Ay, ya me tumbó, ya me tumbó. Ay, ya, 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 ya me mató. Muy poderoso su fantasma con su escudo, que me chupa toda la energía. Ay, ya, 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 ya. Vamos a ver, a ver... A ver, el abeo Fénix. Vamos a ver si podemos matar a un peón o que sea, a ver. Ya le ganamos Nuestra ave Fenix fue muy poderosa Parece peoncito Uy nos mandaron un dragón Nos va a ser pedacitos Está llena su barra y la mía está dañada Uy ya me dio uno y me bajó hasta el final Nada, el fuego de mi ave Fenix no le hace nada al dragón Ah el dragón también es de fuego Uy me hizo pedacitos mi ave Fenix A ver, me toca a mi mover Ya me da miedo mover ya porque todos me están Ahí vamos a mandarle Ahí no se puede Allá peón con peón A ver Pues Ey mi peón fue más poderoso Más poderoso que todos los poderosos A ver Uy Y ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? A ver Va a mandar otro hechizo parece Ah la impresión Me va a expresionar mi esto ¿Ves? Este icono está prisionero Prisionero Me ha mandado un hechizo Vamos a ver Seleccionar algo Seleccionar algo Seleccionar algo Seleccionar algo A ver A ver Un hechizo Help 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 Wild icon A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya está meter el soporte uy, me va a destrozar ese dragón me va a destrozar mi traidor, uy, como lanzó ay, lanzó que da miedo y este que tira uy, dio solo su oplido lo hizo pedazo dio solo su oplido lo hizo pedazos bueno aquí estamos ah, ahora si lo voy a despedazar con este ya no, ya abusivo es la uy, me bajó también uy puro gigantón y no hizo nada vamos a ver uy, ahí me lanzó un dragón, un dragón, un dragón uy la eliminó, bueno, el dragón es más poderoso que mi este lo eliminó todo ah, este está impresionado a ver vamos a ver mi arquera cerquero uy, ahí, ahí, me volaron es que acá Mr. Victor me distrae no no me, no, no me deja poner toda mi atención al tablero ya, vamos a hacer una jugada de estrategia que es esto ah, ya uy, ya, realmente mi, 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 mi Jardín está debilitado me toca jugar de nuevo a ver de una vez ya acabamos con esto acaban conmigo yo acabo uy, y me faltó poquito para acabarlo ¿está jugando? ¿está a jugar? ya no, ya pues yo me voy a acercar con mi espadita y me va ya no hay forma de ganarle a él a ver, seguramente ahorita me destruyen ya este vamos a tratar de destruir su dragón de una vez uy, de un solo soplido pensé que era más poderoso este toro voy a lanzar otro hechizo seguro no sé qué le hizo lo mató, me pareció bueno, ya este vamos a matarlo ah, por fin después de rato maté a alguien que maldoso bueno, me mató todo ya casi no me queda nada ya le mandé un hechizo de sumo por fin me deshice de ese de ese mago ese todavía está impresionado no está ya ya, vamos a mover esto acá ese es como un escorpión ya, de una vez vamos a eliminar ese escorpión con mi arquera uy que buena que buena diagonal con esa ya este y ahí sí hubo la jugada de la noche uy, nos mandó una meba una meba gigante ah, ese es un clon se clona con ese tiene la particularidad de clonar de clonar al uy me falta un poquito ya lo puedo hacer de clonar al al oponente es bien interesante a ver, vamos a ver ya, mire con el lancero no, no llega no llega no llega uy, se va a duplicar mi mago si pierdo perdí uy, nadie más poderoso que mi mago pues no podía no podía controlar eso a ver ya, a ver vamos a ver aquí me chupó toda la energía ya, ya entonces a ver, seguimos ya, ya creo que ya estamos perdiendo estamos terminando a ver la emoción del juego ya no está nos están haciendo pedacitos pero nada le hicimos al al fantasmita vamos a ver nos manda el dragón ya, si nos vence acá el mago bueno, al menos nuestro mago tiene todavía poder pero ya nos queda poquito así que otro ataque y ya no lo vamos a poder resistir ya, vamos a ver si acá uy, que bien estaba debilitado estamos con todo el poder de esa de nuestra basilica a ver vamos eliminando un poco de estos uy, que me bajó la mitad el peoncito de un mazazo no aquí está que bien pero no bajó la mitad de un palazo uy, ya ese me va a despedazar uy, pensé que se iba a lograr mi noche iba a ser que iba a poder ganarle a la maga pero ya quedó un poco débil la maga vamos a ver no la podemos retar no la podemos retar a ver que va a ser ella uy, revivió una de estos yo voy con todo acá a ver que pasa con la maga le queda un cachito no, ya revivió mucho no y ganamos creo vamos a ver todavía no hemos ganado hemos derribado no, no hemos ganado pensé que ganábamos no pensé que no me moví vamos a ir un hechizo voy a revivir alguno a ver vamos a revivir cuál era mejor cuál era mejor cuál era mejor este a ver ahí estamos ah necesito estar en otro cuadrado ya ahí está hincharme ahí está ya vamos a ir uy qué bien ahí está nos falta uno cuantos uy se nos viene la noche a ver vamos a ver se nos hizo la noche uy no se nos hizo nada qué nos queda ya no nos queda mucho a ver vamos a ver ya no queda hechizos la selección es solamente empezar conjuro shift time qué será shift time ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está nuestro mago ganó algo aunque sea tenemos que ir con todo ah ese lo quería ese lo quería estamos bien estamos agonizando ya con no puedo moverme hasta allá ahora nos mate de un palacio uy corre rápido corre rápido no no pasa no deja uy nos mató ya ahora sí ya perdimos creo que todavía me quedó duro ya está ya ya sacrificio humano ya ven que un soplido nos hizo pedazo bueno ahí ya nos ganó el lado oscuro de la fuerza en Archon este espero que les haya gustado recordando este ajedrez mitológico si les gustó suscríbase comente comparta y para hacer este canal el mejor gracias ok bye bye Gracias por ver el video.